Bien, ¿qué tal estáis? Saluditos, aquí es Chau Marte Cineve con un segundo del Modo Carrera con el Fútbol Club Barcelona y arrancamos con el capítulo número 22 y antes de empezar y como seguido tendréis un enlace en la parte superior que apantecual por el campeonato anterior que por su evento os invita a que le echéis un eje que tuvimos auténticos partidazos y el derbi lo pasamos muy mal y paguemos nuestros errores contra el español y luego un partido un poco injusto en torno a nuestras ocasiones que provocamos no merecimos ganar el partido pero llevemos un empate contra el Sevilla por otro lado hoy arrancamos con el mes de marzo de 2016 y hoy nos jugamos capitulazo que tenemos, ¿eh chicos? Hoy nos jugamos dos competiciones hoy tenemos dos competiciones de juego que en este caso son la Copa del Rey empatamos contra Granada y solo uno puede pasar a esa final que tanto ansiamos y nuestra primera final sería como marcada en el calendario ya tenemos una final ya, pues tiene que ser esta chicos así que vamos a lo todo para vencer a Granada aunque seamos visitantes y vamos a ir con todo para poder pasar luego simularemos contra el Ibar Espeo por favor que gane el partido simulado y llevarnos la victoria contra este Ibar aunque seamos visitantes y definitivamente y por último partido del día de hoy tendremos octavos contra el Chelsea en Stamford Ridge mucho, mucho, mucho cuidado equipazo pese al buen resultado que demos a favor no nos podemos fiar muy bien, de hecho todo esto comentar lo siguiente y es que tenemos pendiente la selección de Brasil, vale aquí voy a comentar lo siguiente, ya sabéis que yo me encanta que participéis y lo hago por así decirlo entre comillas de manera votación entonces, tener en cuenta que yo siempre cojo lo más votado o la decisión que más queréis en general o sea, en este caso, si aceptamos si había más del 50% en votos a aceptar la oferta pues obviamente aceptaremos si hay más del 50% a rechazar la oferta obviamente la rechazaremos y finalmente ha salido más del 50% de hecho como el doble de votos a favor de que aceptemos la selección brasileña entonces chicos, vamos a aceptar sin duda la selección de Brasil pese yo querer, realmente me gustaría más hubiera esperado a lo que viene siendo campeón europeo pero decidid vosotros chicos y a mí esta selección realmente me encanta Brasil, tenemos a Neymar, tenemos a grandísimos jugadores así que veremos que van a hacer con esta selección y sin duda aceptamos por votación popular por mayoría en teoría de votaciones entonces, dicho esto y completada ya tenemos selección vamos a echarle un ojito a ver que nos encontramos en esta selección brasileña tenemos a Neymar sin duda tenemos también, debemos de tener por ahí a Rafinha no estar aquí convocado pero lo podemos convocar sin duda y tenemos a grandes jugadores sí que es cierto que la competición más cercana quizás sea al mundial que es el de 2018 o sea, se acerquean dos añitos y de aquí a dos añitos pueden cambiar cosas pero prácticamente tendremos a todos los jugadores operativos si llegamos a dicha fecha y llegamos a la temporada tal para jugar el mundial en teoría sí tendríamos que llegar podemos llegar y tenemos a un gran equipo también quiero nos eche obviamente pero yo creo que sin duda vamos a llegar tenemos jugadores muy jóvenes en el equipo como es el caso de Neymar el caso de Coutinho el caso de Roberto Firmino el caso de Oscar el caso de, bueno, Marcelo ya no tanto pero Danilo sí el señor Luis tampoco por aquí debajo tenemos a Lucas también a Rafinha tenemos muchos jugadores jóvenes sí que es cierto que tenemos algunos más mayores que otros pero es una selección que tiene aún bastante futuro y nada, nada o sea, muy potente de hecho y lo aprovecharemos al máximo así que chicos ya tenemos selección veremos si en un futuro llega otra en cargo de selección o alguna cosa y cambiamos pero de momento por votación popular ha ganado y hemos aceptado a Brasil porque lo habéis decidido vosotros básicamente así que chicos ahora ya sé que sí nos centramos adelantamos estos 3, 4, 10 restantes y vamos al primer partido el día de hoy que es contra el Granada veremos me hizo una recomendación sin duda compañero Leo Messi va a jugar el terreno de juego vale, ahora vamos a empezar a hacer los cambios con calma, con cabeza y veremos a ver quizás este partido sea más importante y ojito que Sergi y Roberto subió a la media ¿veis? estas cosas a mí me dan alegría un canterero que tenemos que está jugando a tope me está encantando como está jugando la temporada de hecho está jugando mucho lo voy a poner mucho junto con Rafinha y está aprovechando muy bien ya tiene 80 de media el señor Sergi Roberto gran promesa del equipo sin duda así que Robertito ahora sí que sí vas a descansar por eso vamos a poner a Messi de extremo derecho vamos a sacar también a Neymar que está en baja forma vamos a ponerlo en buena forma vamos a sacar a Macerano vamos a poner también a a Piqué vamos a poner a Ter Stegen ya que es Copa del Rey juega a Ter Stegen la Copa del Rey vamos a poner vamos a quitar vamos a poner aquí a Gundogan sí a Les Vidal de hecho vamos a poner de lateral vamos a quitar a Pogba ponemos a Rafinha y luego vamos a poner de MCO a Royce que está enterito perfecto no también a Lava también a Lava que está por aquí parece que Limaldo también ha subido de media 81 perdón a 71 a Munir le queda poco descanso así que Munir recuperate prontito que nos vas a hacer bastante falta posiblemente va a partir de contrallevar y este chicos va a ser el equipo que vamos a sacar contra el Granada un gran equipo que está sobre todo recuperados al máximo en resistencia pero sí que es cierto que esta banda izquierda junto a Lava, Rafinha y Neymar están un poco tocados todos pero bueno este partido esperemos ganarlo que se recuperen que se pongan a tope y luego iremos ya contra el partido simulado y lo que viene siendo el partido contra el Chis así que chicos le damos a jugar partido vamos a poner de equipación vamos a poner la alternativa ellos en la local le damos a jugar partido clase en 10 minutos en copa en copa pasar a la final de la copa del rey vamos allá y ahí lo tenemos chicos partido de copa del rey entre el Granada contra fútbol club barcelona el equipo revelación de esta copa del rey chicos recordamos que empatamos a uno en el encuentro en el Camp Nou y hoy no vamos a tener piedad chicos hay que pasar hay que ganar solo uno puede pasar y veremos cual es nuestro rival para esa final de la copa del rey que tiene pinta de que ya han jugado otro partido me parece así que va a ser probablemente el Atlético de Madrid así que chicos ahora se va a decidir quien es el rival del Atlético de Madrid para esta final de la copa del rey y esperemos ser nosotros así que adelantamos adelantamos sacamos otro y en 3 2 1 arrancamos el partido chicos vamos con calma al toque hacer un buen partido un buen espectáculo abarcar los máximos goles posibles y como no entre ceja y ceja tenemos ese pase a la final de la copa del rey nuestra primera final que sería así que chicos a tope y a ganar el partido vale vale vámonos que buena atención primera ocasión Valander Rois para Luis Suárez Luis Suárez aquí se apuramos el pase recorte y atención porque marcamos el primero apuramos el pase digo si apuramos el recorte ahí lo tenemos chicos minuto 8 empezamos perfectos marcando con Luis Suárez parece que su defensa está despistada porque hemos hecho un pase que era en plan que se le han tragado este Granada recortado magníficamente al central y encajamos el primer gol contra el Granada así que es cierto que el Granada en el anterior partido el partido que juguemos en el Camp Nou nos marcaron ellos también muy pronto y se echaron atrás y entonces no había quien penetrar a la defensa hasta el minuto 90 que fue con Messi pero en este caso hemos empezado a marcar nosotros puede ser que ahora se echen arriba y aprovechemos lo que viene siendo los huecos para volver a marcar goles como este estilo que es dejando a la bandera ahí a la bandera a la defensa colgada y rompiéndola de hecho recuperamos balón con Neymar y vámonos a ver que nos sale por aquí vámonos con Neymar que bien Neymar tíratela un poco larga recortamos vale ojo bien recorte bien recorte tiramos para atrás para Gundogan le pegamos y no Luis Suárez y tenemos el 0-2 esto es una buena manera de empezar y de encarrilar unas semifinales de la Copa del Rey y no he cortado ni nada porque madre mía pensaba que era Gundogan pero no 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 es Luis Suárez de nuevo menudo cacado marcó el segundo de la noche prácticamente en 3 minutos acabamos de hacer el 0-2 y puede ser que el pase ya a la final de esta Copa del Rey nuestro primer pase a la primera final ahí marcadita en el calendario como hemos dicho y perfecto 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 o sea minuto 12 ya vamos en el 8 y en el 12 tan solo 4 minutos de diferencia hemos marcado ya el 0-2 que era lo que yo marcaba como objetivo en mi mente y ahora ya tranquilidad y a seguir así a ver si podemos marcar hoy una goleada que no estaría nada mal vale balón para Luis Suárez Luis Suárez madre mía Luis Suárez y metió un hat-trick atención chicos minuto 17 le acabamos de meter hat-trick con Suárez al Granada yo es que a veces flipo tío a veces flipo los repasos que le llegamos a meter a los rivales o sea de jugar partidos increíbles de hecho es el primer partido que en tan poco tiempo metemos 3 goles me parece a mi y esto tiene pinta de meterle 8 goles o sea es que es increíble en 17 minutos 18 hat-trick del uruguayo Luis Suárez chicos están hundidos hundidísimo me parece que en esta parte el FIFA también ha hecho real en plan sea un equipo está jugando una semifinal o algo y le mete goleada o le mete goles muy pronto se vienen abajo y se nota porque cada vez se está echando más arriba o sea mirad defensa de 2 cuando el otro día tenían defensa de 5 increíble pero nada vamos a aprovechar y abarcar los máximos goles posibles o sea ojito que Luis Suárez se puede plantar como pichichi de la copa del rey y un poker o repoker ojito a Luis Suárez hoy no madre mía paradón 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 del señor Ter Stegen y espérate espérate vámonos con Alex Vidal atención Alex Vidal Alex Vidal sale al paso rápidamente balón para Royce Royce recibe la tira para atrás para Alex Vidal Alex Vidal la tira de ahí para Messi vamos con Messi recortamos nos metemos con Messi le pegamos y metemos el 0-4 vámonos menuda jugadita colectiva y atención porque marcamos nos han creado una ocasión ellos sí que es cierto pero tan solo una y nosotros las que estamos llegando las estamos marcando todas o sea más de una vez hemos llegado con Messi así con jugadores así y no hemos marcado y parece que hoy están entrando todos los chutes cosa que a veces digo alguno se puede reservar para otro partido importante pero de momento llevamos ya media hora bueno más de media hora chicos 0-4 al Granada hoy se puede venir la mayor goleada hasta ahora en este gran modo carrera con el Barça ojito que hoy podemos hacer la mayor goleada como técnicos vale cuidado cuidado vale nada 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 y tienen córner vale ojito 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 han creado una buena ocasión entre comillas tienen un córner vamos a hacer los 4 no tengo problema con que me marquen un gol aunque Ter Stegen espero que nos deje y vámonos vámonos nos llevamos el córner encima nos llevamos el córner Suárez Suárez míralo míralo vámonos 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 abrimos ahí para Royce Royce abrimos ahí para Neymar vamos con Neymar sacamos el centro Suárez y esto es lo que yo a veces digo que no sé cómo los goles que han metido y falla estas cosas prácticamente solo volea delante del portero ganada llamado Andrés y la tira fuera increíble míralo balón para Royce vamos con Royce Royce cortamos y madre mía la que sacó sacó el 0-5 sacó la manita Andrés a puntito de finalizar la primera parte tenemos un córner ya sería lo bueno marcar de córner pero que va eso es imposible ese yo creo que es imposible vamos con Messi rechazamos para atrás balón para Gundogan 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 abrimos ahí en medio para Alaba le pegamos y paró Andrés y yo creo que va a finalizar ya la primera parte menuda primera party final de la primera parte como hemos predecido y chicos yo creo que la mejor primera parte que hemos hecho hasta el momento o sea brutal 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 primera parte brutal 5 tiros a puerta realmente 6 porque ese de Alaba no lo ha contado junto con el chute de Marco Reus y los 4 goles mínimo 6 tiros a puerta y luego un gol claro que no ha marcado Luis Suárez que ha sido la volea esa que hemos centrado con Neymar y la tela afuera pero menuda primera parte o sea es que hemos hecho prácticamente hemos marcado más del 80% de los tiros a puerta así que es algo completamente alucinante chicos y menuda primera parte vamos a arrancar ya con la segunda sacan ellos pero ya estamos segurísimos en esa final de la copa del rey cosa que me alegra bastante ya tenemos nuestra primera final cuando toque jugarla esperemos ganarla pero mínimo ya estamos en esa final vale tapamos ojo al regate ojito 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 madre mía madre mía y vaya golazo que se acaba de sacar el jugador del granada menudo golazo me acaba de marcar pero golazo o sea se acaba de ir de todos vemos que el campo realmente no está chillando no sé por qué porque yo creo que es en plan si si os han metido 4 no sé qué coño hacéis aplauden algunos pero los demás tantos cabreados pero alucinante o sea no lo estoy quitando porque quiero que veáis la jugada repetida aunque ya la habéis visto pero mira 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 o sea 1 2 cacado y golazo alucinante pero bueno tranquilidad no pasa nada vamos ganando por 0-4 yo creo que algún gol puede caer más y nosotros a lo nuestro a lo nuestro ya por más golitos eso sin duda que nunca pare vámonos y la cagamos ahí la cagamos pero dime que recuperamos madre mía estamos on fire estamos on fire vámonos balón para Messi ojo Messi ojo Messi ojo Messi ojo Messi ojo Messi uuuh la que ha sacado madre mía el balón que sacó el portero Andrés que impactó de hecho en el larguero estamos con Alex Vidal vamos a apurar vamos a apurar frenazos sacamos el centro Suárez chilenote que le intenta no va a salir nada pero madre mía menudo chupinazo con Messi que impactó en el larguero ojo balón para Barco Roy oh dios a puntito de marcar el 0-5 bueno el 1-5 pero parece que no llega ahora ya parece que en esta segunda parte no están llegando los goles parece que han llegado muy rápido en la primera parte y ahora nos hemos frenado pero si que es cierto que están jugando con un poquito más de calma y de hecho vamos a mirar que cambios hacemos porque quiero tener reservas a los jugadores quiero que se recuperen bien no quiero que se peten ni nada así que ya que puedo voy a aprovechar de hecho vamos a quitar a Rafinha lo ponemos por Messi vamos a quitar a Messi vamos a meter a Roberto por otro lado vamos a subir a el señor Royce por Neymar quitamos a Neymar y metemos a Rakitic y un poco más poco más poco más de hecho vamos a poner aquí a Gundogan para que Rakitic corra pero tampoco se mate y luego Royce esperemos que tampoco se muera de cansancio así que chicos completamos los cambios 1 a 4 menudo partidazo está saliendo esta segunda parte también está muy interesante con ese balón al palo de Messi y a seguir a tope vale ahí está balón para Royce cortamos nos metemos buah vaya faltaca no penalti penalti vaya penalti que me acaba de hacer al señor Marco Royce y dime que no es tarjeta ni nada o sea amarilla bueno 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 menudo palo me ha pegado a Royce increíble el chico jugadita de Royce vaya pase del señor Luis Suárez y vamos a tirar con Royce espérate vamos a tirar con Royce o le dejamos a Suárez el póker vamos a tirar con Royce porque quiero que también vaya marcando Royce que va a que otro jugador el Luis Suárez ya metió su hat-trick así que vamos con Royce el tira penaltis y la paró tío yo es que me cago en todo lo cagable tío parece un chiste tío parece un puto chiste esto macho parece un chiste que me cago en todo vale Rakitic madre mía parece un chiste coge ahora este partido que quiere ir a por la manita y se para el penalti tío yo es que no lo entiendo luego voy 0-0 contra la Juventus en la final de la Champions seguro que lo marco pero bueno vamos con el córner lo va a tirar Gundogan ojo ahí Rakitic no va a rematar nadie a Liz Vidal de cabeza no nos lo vamos a llevar y ojita al contratoque madre mía como corre este hombre venga ya venga ya tío que consiguió sacar el puto centro pero como corría ese hombre y estaba medio reventado pero ojito chicos el último córner del partido lo va a rematar y para donde esté bien atención que tiene otro córner no sepa que es el último córner porque tienen otro córner así que espero que este sí que sea el último córner del partido lo vamos a intentar despejar Ter Stegen lo recibe y ya está ya va a pitar así que sacamos para allá y ahí está chicos final del partido yo creo que finalmente se ha convertido en el partido que hemos hecho más goleada pero siempre suele pasar estas cosas así que hemos tenido las opciones de poder hacer la manita hasta con un penalti pero justamente me la ha parado el portero luego un palo ha habido de todo partidazo auténtico partidazo hacia nosotros ahí vemos como Luis Suárez marca otro hack trick me parece que es el segundo que marcamos con Luis Suárez y solo ha marcado el segundo hack trick así que otro balón que se va a su casita el señor Luis Suárez y chicos estamos en la final de la copa del rey contra el Atlético de Madrid o eso pinta así que chicos bien primera final conseguido hemos pasado un largo camino hasta llegar a ese final y luego iremos a ganarlo y posiblemente y probablemente y no como queréis llamarlo la haremos en 2.0 así que nada vamos a ver un momentito ahora si realmente se confirman los rumores sobre el el finalista que es el Atlético Madrid ahora vamos a simular ese partido gracias mister primer torneo 800.000 gracias mister de nada Leo Messi y vamos para calendario adelantamos adelantamos y ahí lo tenemos final de la copa re chicos Atlético Madrid rival confirmado vale una vez hecho esto ahora vamos a plantilla y hay que simular el partido están bastante petados los jugadores pero madre mía pero a ver Pogba vamos a sacar también a Roberto cambiamos a Pogba por Roberto está en baja forma no entiendo por qué vamos a sacar al señor Zouma vamos a poner a Güero por Suárez vamos a dejar a Messi y a Neymar porque le he hecho hay que dejarlos vamos a sacar a Hummel si vamos a quitar también a este hombre ponemos a este hombre y ponemos a Bravo guardamos simulamos esperemos que gane el partido que no se lesione nadie que no haya expulsiones se que pido mucho no realmente no realmente no son tres cosillas que pido le damos al partido calentando arranca en 3-2-1 ahí lo tenemos y por favor ganar a Leibar venga empezamos bien con gol de capa se le lesiona a uno y tarjeta amarilla para dos santos de momento muy mal muy mal tarjeta amarilla para ellos se empata el partido el cura bueno de penalti atención arranca segunda parte marca Güero doblete atención que adelantamos el marcador cosa bastante buena bien bien a Güero bien a Güero este le vendrá bien para su media y para coger moral por si a veces se va atorado con Suárez y Suárez ha hecho un auténtico partidazo y finalmente terminamos con el partido 1-2 a favor nuestro así que perfecto llevamos los tres puntitos veremos como ha quedado ahora mismo el Valencia a ver si ha pinchado y ya volvemos a ser líderes que sería algo bastante bonito ojito y vemos la competición estamos cuartos estamos cuartos y ojito vale aquí lo tenemos Liga BBVA y nos hemos puesto por delante atención a tres puntitos de el Valencia parece que ha perdido o ha empatado o no se que ha hecho pero estamos líderes porque me parece que íbamos segundos que perdimos la posición no me parece que si entonces bueno quedamos líderes estamos empatados vamos líderes ahora chicos y por otro lado está muy cerquita también el Sevilla parece que el Sevilla está a tope de power aunque haya un partido más y luego el Atlético Madrid si que es cierto que si que está más cerquita de nosotros que no el resto por otro lado el Real Madrid no está ni en Champions ahí lo dejo y quedan 10 partidos de Liga ahí lo dejo vale ahora ahora si que si ahora si que si ahora si que si rueda de prensa elogiamos a nuestro equipo voy sin miedo voy con la calma voy con resultado a favor no va a venir muy bien este partido para volver a coger moral vamos con la ventaja tenemos que ir fuertes a ganar y esperemos completarlo y ganar el partido pese a tener prácticamente asegurado el pase a cuartos vale Agüero mejora un poco la media cosa que es bastante buena trae los dos goles va todo el equipo en buena forma le damos a pasar estos días restantes tres días más uno podemos discutir mi salario joder Neymar vale ahora miraremos eso oye mister vale quiere cobrar más quiere cobrar más Neymar pues bueno vamos a mirar cuánto pide el señor Neymar pero si empezamos así cuando estáis un poquillo bien ya a pedir dinero no me mola eh no me mola Neymar no me mola cuánto pides 325.000 pero que dices 325.000 quiere Neymar ya puedes jugar bien eh ya puedes jugar bien así de claro Neymar ya puedes jugar bien venga vamos para allá champions arrancamos ponemos equipación vamos a ponerle a Vistante que le eche si yo la local por otro lado vamos a dirección de equipo y hacer algunos cambios que otro vale Macherano y Pique vamos a poner a Ter Stegen en portería sacamos a Gundogan dejamos a Pogba vamos a meter a Royce metemos a Luis Suárez dejamos a Messi dejamos a Neymar vamos a meter a Les Vidal por este hombre vamos a quitarnos que a Messi lo quiero dejar vamos a vamos a vamos a vamos a sacar de inicio a Rafinha me da a Neymar mejor al principio no vamos a a Munir 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 vamos a ver a Munir que ya que está recuperado y no ha jugado el partido anterior así que lo ponemos a Munir vamos a quitar a Roberto que descanse y a Zouma y este va a ser el equipo ojito Munir confiamos en él luego probablemente no sé si haremos un cambio de Messi o alguna cosa tiramos para atrás le damos a jugar el partido de Clásico Mundial de 6 minutos chubascos tenemos la ventaja vamos a por esos cuartos de UEFA Champions League y ahí lo tenemos chicos estamos en Stamford Ridge entre el duelo de titanes Chelsea contra FC Barcelona o duelo espectacular como fue el partido anterior que vencimos 3 a 0 en el Camp Nou y ya sabéis que no nos podemos fiar así que chicos vamos a ver que alineación tiene a ver si ha hecho algún cambio aunque no recuerdo muy bien el equipo que utilizó pero ahí lo tenemos que parece que el Bayern de Múnich va a eliminar al Real Madrid y el Real Madrid esta temporada está fatal o sea está muy mal no está ni ha caído en octavos de Champions ahí perdón bueno si va a caído en octavos de Champions ha caído en octavos de Copa del Rey contra los otros y el Liga no está ni clasificado para la Champions hasta el momento de momento y quedan tan solo 10 partidos o sea el Real Madrid nefasta temporada o sea si esto pasa en la vida real apaga y vámonos pero bueno ahí tenemos la elección de el Chelsea con Courtois Alves Cajil Terry Abzilicueta Matic Ramírez William Oscar Hazard y el señor Diego Costa por ahí el banquillo supongo que estará Fábregas y compañía y por parte nuestra hemos sacado a Munir tras venir lesionados esperemos que rinda bastante bien y que merita algún golito que otro tema 3 Stegner Lais Vidal Piqué Mastirano Alaba Gundogan el señor Pogba Marco Roy Luis Suárez Leo Messi Munir una gran elección porque no me fío y voy a ir a ganar el partido aunque haya ganado allí 3 a 0 así que chicos ahora sí que sí ojito con Diego Costa que chuta muy bien adelantamos adelantamos sacan ellos y en 3 2 1 empieza el duelo titanes el duelo con esos el duelo de los grandes duelos de este pase a octavo recuperamos balón chicos y el objetivo ir a cuartos con un buen resultado y que luego ya el camino a la final sea cada vez más cerca mal ojito a William ojito a William saca al centro rematará y muy cerquita estuvo Oscar de encajar al primer atención minuto 7 primera ocasión del Chelsea ojito no nos podemos fiar han intentado ya penetrar el primer balón y ha sido fallido pero cuidado 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 vale Luis Suárez atención nos marchamos nos marchamos abrimos ahí para Pogba Pogba recortamos tiramos para el lado vámonos vámonos abrimos ahí para Luis Suárez de nuevo menudo pase le pegamos y paró Courtois menudo espectacular pase del señor Pogba tenemos la primera ocasión atención que están defendiendo bien están atacando bien aunque no llegan porque lo cortamos primera ocasión que tenemos minuto prácticamente 20 y menudo paradón del señor Courtois que impidió que Luis Suárez se adelantara en el marcador para el FC Barcelona así que vamos a ver y hay que tener mucho cuidado y seguir tapando bien para contraatacar y marcar nosotros primero vale ojito a Oscar ojito a Oscar nos dribla atención 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 y para Ostegen para Ostegen sacamos rápido para Messi vámonos y ojito otra nudo ocasión para el Chelsea vaya dribbling vámonos que bien Messi que bien Messi que bien Messi sacamos el centro ahí para el señor Marco Reus que bien visto el centro vámonos vámonos sacamos el penalti 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 vámonos vámonos menudo pase espectacular para Marco Reus de Leo Messi primera tarjeta amarilla y ha sido por muy poco yo creo que penalti vámonos sí señor sí señor y sí señor y ahora si marcamos este gol ya estaría sentenciado sentenciadísimo el pase a lo que viene siendo semifinal ay perdón cuartos de UEFA Champions vale pues lo va a tirar Messi curto adelante vamos para allá ahí está ahí está con la tranquilidad marcamos el 0 a 1 lo celebra Messi y chicos estamos en semifinal ay perdón otra vez estamos en cuartos de UEFA Champions la que está cayendo de Stamford Bridge gracias a un penalti un gran pase de Messi para Marco Reus pues provoca este penalti y marcamos el primer gol así que veremos cómo reaccionan a lo mejor se echen atrás porque ya saben que han perdido y no quieren que le metamos más goles Munir que bien vale para Suárez vamos con Suárez ojo el regate Suárez Suárez se va a marchar se va a marchar abrimos ahí para Messi atención atención puede ser buena driblamos con Messi madre mía nos metemos para adentro y balón al palo Messi gol menudo golazo acabamos de marcar jugada espectacular del señor Luisito Suárez que madre mía cómo está Luis Suárez en este capítulo pase para Messi Messi se metió menudo regate estratosférico balón al palo rebota y luego la volea que le hemos pillado no lo entiendo porque había más ahí blues que otra cosa pero Messi luego pilló la volea tras el palo cosa que por una vez ha sido un poco justa hacia nosotros marcamos el 0-2 no está sentenciado ahora está sentenciadísimo a los 5 minutos ojito que pinta como el granada antes que hemos marcado muy seguido los goles 0-2 Stanford Bridge bien 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 vale chicos ojito a la falta ojito a la falta la va a tirar Hazard la pueden tirar en corto no sabemos va a ir Hazard y Ter Stegen despejó a córner ojito a la falta porque la tiró muy centrada que si no se la podría haber comido el señor Ter Stegen vale tienen un córner ojito al córner que puede ser peligroso porque tienen por ahí Diego Costa y compañía que son altos y a Matic que de hecho la tiran para él pero la recibe Ter Stegen y vámonos que se viene se viene otro se viene otro se viene otro cortamos con Messi vamos Messi vamos Messi si es que madre mía no me lo creo no me lo creo tocó en quien tocó tocó en Suárez venga ya tío venga ya que podía haber hecho el doblete Leo Messi pero Luis Suárez interceptó el balón ya veis que casualidad pero ha puntito el final la primera parte y espectacular de nuevo no tanto como el otro partido pero muy buen partido y ojito a la falta que hemos hecho ahí y ahí lo tenemos chicos final de la primera parte primera parte de la cual hemos acabado dominando al 100% hemos pegado un palo aunque luego del palo hemos metido el gol de Messi un penalti doblete de Messi que queda por su hack trick y espectacular o sea a menudo partido está saliendo de nuevo no tan espectacular como el anterior pero sí que es cierto que mirad tiene esas puertas y que han hecho alguno más que otro pero nosotros llevamos cuatro de esas puertas con el palo que quizás no lo cuenta hemos hecho 5 de 5 así que muy contento la posición repartida menudo capítulo está saliendo hoy y hoy Luis Suárez está que se sale junto con Messi hoy los dos claves han sido tanto Suárez como Messi ya no damos partido y vamos a por más goles porque esto nos da fuerza y a ver si sube Messi la media a 96 Suárez a 91 y sube todo el equipo a las medias ojo a Munir el pase de Messi que buena recortamos para atrás sacamos el centro ojo Pogua no rematará la tiramos aquí para Roiz le pegamos aquí decir Suárez no llegará por poco y ojito a la que casi liamos en un momento vale ojito a Hazard ojito a Hazard ojito a Hazard va a buscar posición de centro de hecho se va a meter dentro el área tapamos 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 ojito con Piqué zambombazo la recibe de nuevo la tiene dentro Oscar la paramos con el central Diego Costa y casi marca gol pero se fue fuera y sacamos con Ter Stegen vámonos Messi vámonos Messi vámonos Messi madre mía que jugada uy mi madre uy mi madre hack trick de Leo Messi atención menudo meneo que le pegó a la defensa menudo meneo que le pegó a la defensa que le aguantó el físico mira Regate le hemos aguantado el físico a Alves y a Matic y luego hemos batido al señor Courtois o sea brutal partido de Leo Messi en que forma está Leo Messi está en quizás la mejor forma el mejor momento de forma de la temporada puede ser pero menudo hack ha sacado en el partido anterior metió un golito lleva 4 goles en el capítulo de hoy contra bueno no contra no en partidos importantísimos y en partidos como contra el Chelsea y espectacular vale chicos ojito al córner ojito al córner porque sale Pedro por William y ojito al córner despejó Stegen bien 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 Stegen bien vale atención Hazard cuidado con Piqué defendemos 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 balón para Hazard Ter Stegen y marcó Hazard atención chicos porque en el 70 Hazard para por lo menos hacer el gol de la nove esta doble eliminatoria de octavos de la Champions marcó Hazard un golito que bueno le hemos cagado un poco luego se ha tirado Piqué ha habido el pase magnífico y ha batido a Ter Stegen sin ningún tipo de problema Ter Stegen estoy contento con él está haciendo muy buenos partidos está parando muchas pelotas y nada vamos a arrancar de nuevo pero ya os digo sea menudo partidazo de este hombre y ahora veremos que rival nos toca en cuartos madre mía se va y todo vale ojito a Pedro ojito a Pedro ojito a Pedro vamos con Álava dribló a Álava ojito a Pedro ojito a Pedro y madre mía que casi Pedro marcó el 2 a 3 ojito a Pedro que casi marcó el 2 a 3 y yo no quiero goles en contra más tenemos un córner lo va a tirar Roy ojito al centro lo va a rematar Messi uy mi madre que ha rematado Messi un córner que casi lo marca vale 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 sacamos el centro muy mal y no llega a rematar Luis Suárez chicos vale ojo a Oscar ojo a Oscar ojo a Oscar al centro ojito fuera ojo a Jassé si para donde Stegen para donde Stegen no sabe quién era si Pedro si sé o quién pero finalmente me parece que era 6 atención chutazo de ese Faragas pero que paró Ter Stegen está de una forma increíble también Ter Stegen tiene el último con el partido ya veremos pero puede ser el último despejamos con Ter Stegen brutal Ter Stegen o sea increíble Ter Stegen como está últimamente de forma y ahí lo tenemos chicos final del partido y estamos en cuartos y veremos que rival nos toca estoy intrigado para ser que nos toca ahí vemos a Leo Messi chicos que va a recibir el balón de el hack trick que ha marcado en territorio domingo y más concretamente contra un gran rival como es el Chelsea y en Stamford Bridge así que chicos menudo capitulazo oye capitulazo con goleadas 1-4 y 1-3 o sea brutal Alves tampoco ha hecho mucho pero no pasa nada ya no es jugador nuestro le damos a continuar y veremos si sale que rival nos ha tocado en cuartos que yo creo que será complicado esperemos que no sea ningún Bayern de Múnich ni nada por el estilo prefiero que sea un bueno es que ya va a ser van a ser todos complicados prefiero que sea el del Zenit o el PSG o el PSV perdón pero ya veremos ya veremos que nos toca no va a ser fácil eso seguro porque son cuartos de Champions y esperemos poderlo derrotar y vencer mi puesto en el club tranquilidad tranquilidad porque el próximo partido me parece que Leo Messi va a estar un poquito en el banquillo porque está muy petado pero se haremos de cara al próximo capítulo y Munir no sé ya veremos así que chicos nada más hasta aquí el capítulo de hoy vamos a ver la tabla un momento ha jugado otro partido y ha ganado el Valencia así que tenemos que ganar pero yo quiero ir a lo que viene siendo quien nos ha tocado no se sabe aún no se sabe aún pero probablemente lo tengamos por estas fechas ya de nuevo dos cuartos y ya va a estar todo petado de partidos tendremos que pensar bien que cambios hacemos porque porque a partir de ahora los cambios van a ser claves para poder descansar los jugadores que no se lesionen y poder aguantar estas jornadas por ejemplo que tan solo tenemos dos días de descanso entre jornada y jornada y eso es un problemón así que nada más chicos por ser cantados si os ha gustado muchísimos y compartís un abrazo y muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chaito capitulazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo